Me Humillaron Y si me dicen presumido Por vivir como yo vivo Yo solo disfruto de las cosas Porque caluchingos Se fijan en los billetes No es lo que en realidad vale Salerte de un buen amigo Sigo siendo el mismo de antes Me hablan los interesados Obvio voy a contestar A mandarlos a la verga No soy pendejo de nadie Sigo firme con los míos Aquel que supo ayudarme Ellos tienen mi respeto Y siempre voy a apoyarles Y pa' que sigan hablando viejo Pura doble teque no 1-6-0-2 compa Edgardo Compa Doré Sierra Colorado compa Epeso Hálese compa Edgardo Yo soy humilde aunque ahora me va bien No le faltó el respeto a nadie Saben que soy ley Aborrezco al envidioso Y ese lo sé ver Siempre habla mal de los otros Menos de lo de él Apuro desveloarme un cantón Y logré hacer mucho billete Ella yo de al viejo Me miran queando en deportivos Todos del año No me importa lo que me digan Yo sé bien quién soy Y si me dicen presumido Por vivir como yo vivo Yo solo disfruto de las cosas Porque cada un chico Se fijan en los billetes Con lo que en realidad Va a la lealtad de un buen amigo Sigo siendo el mismo de antes Me hablan los interesados Obvio voy a contestar Pa' mandarlos a la verga No soy pendejo de nadie Sigo firme con los míos Es el que supo ayudarme Ellos tienen mi respeto Y siempre voy a apoyarle Y aquí se está haciendo tarde No soy pendejo de nadie 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 Gracias por ver el video.